Levantarse de la cama tiene su técnica. Primero debes flexionar las rodillas y girar para quedar de costado. Después, incorporarte y por último, apoyar los brazos para ponerte de pie. Este es solo un ejemplo de las medidas para el cuidado de la columna vertebral y la prevención de los comunes dolores de espalda. Es un hecho que adquirir una mala postura puede causar daño a tu salud. 9 de cada 10 casos de dolor de espalda son síntoma de malas posturas. Es fundamental cuidarse desde chico, ya que de no ser así, en la adolescencia podría aparecer un problema llamado sifosis o escoliosis, comúnmente conocido como joroba, y esta se debe a la falta de actividad física, a las posturas inadecuadas y al hábito de cargar la mochila en un solo hombro. Lo mejor para los adolescentes y jóvenes es usar las dos asas para repartir el peso. Y en el caso de los niños, utilizar una mochila con ruedas. También el pie plano puede provocar padecimientos en la espalda posteriormente, pero si se trata a temprana edad con un ortopedista, no tendrá ninguna repercusión en la vida adulta. En los adultos, los defectos de las posturas se convierten en escoliosis o en alteraciones de la curvatura normal de la columna. Entre las causas encontramos malos hábitos en las posturas y permanecer así por largos periodos, sobrepeso, sedentarismo, estrés y lesiones, ya sean por practicar algún deporte, por una caída o un accidente. Dentro de la columna vertebral, hay ramificaciones nerviosas que salen de la médula espinal, a través de las aberturas que hay entre las vértebras, y se dirigen a cada sistema, órgano, glándula, músculo y célula de todo el cuerpo. Cuando las vértebras no tienen su curvatura natural o pierden su posición correcta, se ve interferida la comunicación que existe entre los nervios. La especialidad que cura esta interferencia es la quiropráctica, la cual consiste en aplicar presión manual dirigida y controlada cuidadosamente, en una dirección y localización específicas, para corregir el desequilibrio y dar balance a la columna vertebral, además de ayudar a recuperar su estabilidad y funcionalidad. Para no caer en manos de charlatanes al acudir a un especialista, exige que te muestren su cédula profesional. Asegúrate de que sean miembros del Colegio de Profesionistas Científico-Quiroprácticos de México, de la Asociación Mexicana de Quiropráctica, de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, o egresados de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, quienes están capacitados para dar un correcto diagnóstico, así como tratamientos. 90% de los casos de dolores de espalda son tratables con rehabilitación y ejercicio. El 10% requiere de la valoración de un cirujano. Y de este porcentaje, solo el 2% de los casos son diagnosticados con lesiones graves. Hay algunos tips para lograr una buena postura. Al caminar, hazlo con la cabeza y el tórax erguidos. Al recoger algo del suelo, dobla las rodillas y mantén la curvatura de la espalda. Levántate con las piernas y sostén el objeto cerca del cuerpo. Al dormir, la posición ideal es la fetal. Apóyate de costado con la cadera y las rodillas flexionadas. La cabeza y cuello alineados con la columna. Otra opción al dormir. Boca arriba, con las rodillas flexionadas y una almohada debajo de estas. Al sentarse, esta es la posición correcta. Mantén la espalda erguida y apoyada en el respaldo. Si es necesario, puedes colocar una almohada para recargar la parte inferior de la columna. Los pies deben mantenerse en el suelo. Al pararte, apoya los brazos en el antebrazo. No te levantes de un salto o sin apoyo. Mejorar tus hábitos de postura es una medida preventiva que te liberará de un gran peso. Vivir mejor. Gobierno Federal.